Flaó, tarta de queso y hierbabuena, original de las Islas Baleares. Empezamos por la base. Batimos el huevo con la mantequilla y el azúcar. Añadimos el anís en grano, el bicarbonato, la harina, un poco de anís y amasamos muy bien. La ralladura de un limón y ahora extendemos la masa con un rodillo. En un molde untado con mantequilla vamos a extender la masa. Un buen puñado de hierbabuena que me encanta. Para el relleno ponemos todos los ingredientes en el vaso, los huevos, queso fresco de vaca, 150 gramos de azúcar y trituramos. Añadimos la hierbabuena y mezclamos. Ponemos la mezcla sobre la masa y nos lo vamos a llevar al horno 170 grados unos 40 minutos. Una vez fría, terminamos con azúcar glass y listo. ¡Gracias! ¡Gracias!